La verdad que me parece fantástico, como decía recién, pensar la situación de la infancia hace 10 años atrás y que estemos hoy conversando la cuestión de industrias culturales e infancia, me parece de una magnitud gigantesca. Tanto en relación a la temática de infancia como el horizonte de oportunidades que puede haber para quienes están acá y ya se te acercan a preguntarte, a intercambiar y que me doy cuenta, o por lo menos el registro del intercambio, es que hay muchísima gente del interior, lo que me parece maravilloso. Una de las cosas más interesantes que tiene el MICA, en principio y más identitarias del MICA, es que es una iniciativa pública. Es decir, que las industrias culturales, que siempre se las relaciona con el mundo de lo privado, hoy están también impulsados por el mundo de lo público. Y supone eso una identidad distinta, ya sea para quienes se convoca, como, en qué condiciones se producen estos intercambios. Los creadores que vienen acá, que vienen de las provincias, que eso tiene un sentido federal, ya en sí mismo es una política pública. Es imposible separarlo, el nombre está hecho para el conocimiento y la expresión, la comunicación está enlazada a cada una de esas instancias. Así que los pueblos se forman, tienen la sabiduría de la cultura popular y encuentran múltiples canales para poder expresarlos. Cuando esa expresión se transforma en una industria, por supuesto que la cosa se hace más profunda, se hace más compleja y mucho más efectiva. Ya el éxito que tiene la convocatoria tiene que ver con la vocación de miles y miles de ciudadanos en organizarse y en manifestarse y en expresarse. Entonces, no me cabe duda que de este MICA van a surgir nuevas potencialidades. El Centro Cultural Néstor Kirchner es una de ellas.